Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch y ya sé que me vais a decir Jinsei, a buenas horas mangas verdes con el evento de ajuste de cuentas Lo sé, lo sé, pero esta vez no ha sido culpa mía Esta vez no estoy aplicando el lema del canal que es más vale tarde que nunca Si no esta vez ha sido culpa de Blizzard que ha hecho, bueno, digamos, ha administrado este evento como el puto ojete Ya para empezar, ya os decía que no me gustaba que lo enseñasen todo Lo enseñaron todo Las dos skins que faltaban sin enseñar se filtraron Icon dos huevos, eventos sin ninguna sorpresa Y por si esto fuera poco, les parecía una gran idea a las 8 clavadas meter un parche de 15 GB La gente que tenemos 10 MB de internet o menos, nos estamos cagando en toda su familia, básicamente Aparte, incluso los que tenían buen internet tuvieron problemas Se descargaba muy lento, cuando por fin conseguí que se me descargase dos o tres horas después Me comí una cola de 10.000 personas Genial todo Así que digo, mira, tomas por culo Y en vez de hacer primera impresión Ya hablo de otra cosa en el vídeo, tío Porque era un cachondeo Lo han hecho súper mal El evento Genial Genialísimo De los mejores Administrado De puta pena, tío De verdad Parece mentira En fin No nos vamos a seguir cagando en Blizzard Vamos a lo que nos interesa Ya lo hemos visto todo, todos Así que lo que voy a hacer en este vídeo Es contaros el lore de todas las skins Porque todas, excepto una Tienen, creo Todas, excepto una, tienen lore Así que vamos a ver los coleccionables Y os voy a contar el lore de algunas cosillas Vamos a empezar Bueno, vamos a empezar por los que hay que empezar Todos los héroes han recibido una frase Pero las frases son un poco mierdecillas Así que no las voy No les voy a prestar mucha atención Vamos a mirar los grafitis Jugadas destacadas Poses de victoria Skins Y me parece A lo mejor me lo he saltado Pero me parece que nadie ha recibido un gesto Así que a ver Ana nada Bastión nada Brigitte tiene una nueva pose de victoria Que está simplemente de rodilla Y ya está Sin más No tiene nada más Diva nada Dunfist ha recibido una skin legendaria Que es la de Talon Os puede gustar más o menos A mí la verdad me gusta Pero si no me cae No me va a dar nada Porque yo no juego a Dunfist Lo he intentado ya en un par de ocasiones Se me da como el culo Y me pongo muy nerviosa Así que yo no estoy hecha para ser Dunfist También os digo El arma dorada No la puedo enseñar aquí Porque claro No tengo la arma dorada Ni la skin El arma dorada de esta skin Es preciosa Es preciosísima Me encanta como le queda Y bueno De esta skin nos dice Dunfist ascendió al poder en Talon Tras matar a su mentor A King Jide Adyemi El azote de Numbani Esto es algo que ya sabíamos Ya conocíamos Este trocito de la historia de Dunfist Nos lo contaron en su ficha cuando salió Básicamente el pobre Adyemi Lo ha acogido Como su pupilo Para meterlo Bueno No solo enseñarle Otro estilo de lucha Y tal Meterlo a la organización De Talon Ya más adelante Pues Dunfist vio que Él tenía otras aspiraciones Diferentes a las de su maestro Y lo mató Y se quedó con el guante Y bueno Eso es algo que ya sabíamos Así que No hay nada nuevo en esto Y creo que no tiene nada más Ah si Una jugada destacada Ahí está Combo Yo os digo Para la pasada de Jugadas destacadas Que están haciendo Últimamente Me parece que Están muy cutres Todas las jugadas destacadas De De Dunfist Son de dar puñetazos Y yo entiendo que Que es un héroe Que funciona dando puñetazos ¿No? Pero Tío yo que sé Ponerle más variedad Ah y bueno El graffiti Suyo Porque claro El año pasado En este evento No estaba Es este Que sale muy de nene Y ya está Genji nada Hanzo Ha recibido Una skin Que es una puñetera pasada Que quiero mucho Aunque se me dé De puta pena el héroe Pero mirad tío Que perfección Que perfección Es genial Hay gente a la que no le gusta Obviamente Hay opiniones Respetables por todas partes Pero a mi me encanta Y el arco también Me parece un arco Súper elegante Y bonito No está para nada Sobrecargado Y le queda muy bien Aquí con el dragón Está muy chulo Muy muy chulo Y la quiero Aunque dé Una flecha De 99 Y nos dice A lo largo de los siglos El clan de los Shimada Se fue enriqueciendo Gracias al lucrativo Comercio de armas Y otras sustancias Ilegales Mafia Ahí todo disimuladamente Ya lo sabíamos No es ninguna sorpresa Sabíamos que era una mafia Y que Hanzo Estaba destinado A ser el cabeza De familia Pero Pero Rechazó Esa herencia Después de matar Entre comillas A Genji No sé si en algún momento Tuvo este aspecto No sé si este era el aspecto Que tenía Cuando mató a Genji Porque No sabemos En qué momento Del pasado Se sitúa Eso exactamente Es un poco La línea temporal De Overwatch Todavía es un poco confusa Pero bueno Yo diría que Que este aspecto Está entre este Y el clásico El suyo Básicamente Por esto de aquí Es un poco más joven A la fuerza No tiene las canitas En las patillas Pero bueno La skin es una pasada Y ya os digo Me encantaría tenerla Jankrat Tiene Al igual que Rowhot Una pose de victoria Que está aquí Foto policial Y os voy a enseñar Ya directamente La de Rowhot Porque Ya que son iguales Pues de victoria Aquí está Foto policial Esto es básicamente Las fotos policiales Que aparecían En Se ha visto un crimen Que era un programa Inventado Que fue con el que Presentaron por primera vez A los Jankers Pues salían La foto De ellos así De haberlos fichado A la policía Ese es el lore Que hay De esa pose de victoria Seguimos Lucio Ecualizador Una sorpresa Muy grande En lo que a skin Se refiere Pero se filtró Antes del evento Y diréis Jinsei ¿Cuál es el lore De esta skin? No tiene lore Y eso es lo que más Me sorprende de todo Porque el origen De esta skin No tiene sentido En este evento Pero se lo han decidido Poner Os cuento Esto Os pondré por aquí La imagen Esta skin Era un concept art De cuando estaban Diseñando a Lucio Cuando todavía No tenían el personaje Y estaban explorando Cómo podía ser Su habilidad Y tal Esto fue un concept art Suyo De hecho No tenía este arma Ni siquiera Su arma Tocaba música Con esto de aquí Que son como los platillos De DJ Que los tenía Las caderas De hecho Lo descartaron Según decían Bueno En el propio Esto del concept art Lo descartaron Porque los pantalones Cambiaban de color Según cambiase De música Y parecía ser Que brillaban demasiado Y distraían Entonces Pues lo descartaron Esa idea Y luego ya nació Lucio Lucio Entonces han cogido Ese concept art Que le encantó Tantísimo a la gente Que lo pidió muchísimo Como skin Importante Que es otra skin Que nos han dado Por pedirla Por la comunidad Y la han hecho Para Lucio Tío Y es genial Es genial Y abre la puerta A la posibilidad De que eso pase De que todos los concept art Que hemos visto Que hemos dicho Hostias Como molaría Este concept Como skin Para tal héroe Acaban de abrir La puerta Para eso Y me emociona Muchísimo Lo que ya digo Me extraña un montón Que lo hayan metido En este evento Lo hubiera entendido En el evento De aniversario Tío Pero aquí Así No sé No sé Estarían testeando A ver si nos gustaba El El Que hagan esto Yo creo que es eso Un testeo A ver si nos Nos gusta Y a mi Por mi parte Me ha encantado El arma es que Es amarilla No me termina De convencer Pero en dorado Seguro que Que queda muy chula Y bueno No suelo usar Mucho a Lucio Porque no se me da bien Pero me encantaría Que me cayese Mei ha recibido Una skin Pija Mei Otra skin Que ha sido Una sorpresa Pero que Que viene con mucha polémica ¿Vale? Como todas las skins De Mei En las que no lleva Mucha ropa Bueno A ver Esta es otra skin Que han hecho Para la comunidad Porque la pidieron Mucho cuando la vieron En pijama En su corto animado Yo lo entiendo Porque miradla Es muy cookie Hay gente que se queja De los guantes La verdad A mi me da igual eso No me molesta El arma Me gusta bastante La de su tacita de té Con su bolsita de té Con su cucharita Es muy cookie Esta skin Y nos dice Debido a un fallo Del centro de criogenización De ECOBASE Antártida Mei hibernó Durante casi una década Hasta que se despertó En un mundo nuevo Y extraño Lo que ya sabíamos De De su corto animado Básicamente El problema Es que para variar Con las skins En las que Mei lleva Poca ropa Está putamente deforme Mirad esta curva Mirad esta curva Mirad esto Está deforme No es que Mei Sea delgada O Mei sea gorda Es que está deforme Sin más El modelo Está mal Básicamente Yo creo que el problema Es que han hecho Es que mirad Tío Han hecho El modelo El esqueleto Del modelo De Mei Está diseñado Para ropa gruesa Para llevar mucha ropa Encima Entonces Tenemos su skin básica Se ve súper bien Tiene ahí Su postura extraña De siempre Pero está bien No hay deformidad Pero claro Le quitamos ropa Y el modelo Pues queda así Muy mal Esto es una cosa Que tienen que arreglar ya Tienen que corregir El modelo Para que cuando lleve Poca ropa No esté deforme Es que Es muy exagerado Muy muy exagerado Mirad esta curva En fin Pero bueno La skin está muy chula Y la verdad Es que me gustaría tenerla Moira Ha recibido una skin Ya le hacía falta Una legendaria Y es una pasada Oh dios Moira Hazme 300 hijos Por favor Es una pasada De skin Entera De pies A cabeza Hasta su boina Al principio decía Cuando la vimos Por primera vez Que no me gustaba La boina Que prefería los cuernos No le tiro lo dicho Me encanta tal y como es Me encanta muchísimo El arma dorada Genial Porque es Se ve muchísimo Más que en otra skin Tal vez porque no tiene mangas Que la tapen Se ve todo el antebrazo Si bien es cierto Que en esta mano No tiene uñas Pero aquí sí Genial Genial Y nos dice Además de sus investigaciones Para Blackwatch Moira participó De forma ocasional En operaciones clandestinas Incluido el incidente de Venecia Básicamente Que era Formada parte de Blackwatch Era investigadora Científica o lo que sea Pero que de vez en cuando Pues ayudaba En misiones clandestinas Como esta No es algo Que no supiéramos ya O nos imaginásemos Pero bueno La skin La necesito Ya O sea No Jinsei quieta Tienes que hacer Una abriendo caja Si no me cae Va a ser instable Y lo tengo bastante claro Así que Ya sabéis Cajitas Portaros bien También tiene una pose de victoria Que es muy graciosa Y que la quiero También mucho Tiene su matraz Con Juicy Y lo está calentando Con Yo que se Lo que se Eso tío Con energía De pochar gente Es muy graciosa Esta pose de victoria Y la quiero ya Quiero la pose de victoria Quiero todo Lo quiero todo papi Ah y bueno Y tiene un graffiti Claro Porque el año pasado No estaba en este evento Todavía Que está aquí Inicio Se llama Básicamente Moira de chiquitita Ya apuntaba maneras Le gustaba Experimentar con bichos Es un detalle Bastante curioso Que esto es una viuda negra Es la araña De Widowmaker Aquí está El pez De De los Simpsons Y también otro detalle Curioso Es que ya de pequeña Tenía un ojo rojo Y el otro azul Yo pensaba Que eso sería Una modificación Que se había hecho Ella misma Por el motivo Que fuese Pero no Parece ser que nació así Es curioso Y tenía gafas Y ya está Y jugaba con Widowmakers Oriza ha recibido Una jugada destacada Le voy a cambiar El aspecto Porque No se ve una mierda De bien Esa jugada destacada Con este aspecto De mierda Que siento mucho A los que os guste Tío Pero Pero a mí no me gusta Ahí está Es una pasada De jugada destacada Si la comparamos Con Dunphy El Reinhard cargando Ahí que se estrella Porque se ha puesto El fortificado Y también tiene Una pose de victoria Que es la de cachorro Que básicamente Pues Ya sabéis De su gesto legendario De cachorro Del año nuevo De Inverlandia Pues lo han hecho A la pose de victoria Está con el cachorro Luego Ripper Ha recibido Una skin legendaria Una de las mejores Del evento A mi parecer Junto con la de Moira Que es Soldado 24 Dios mío Ripper Hazme 3000 hijos Tú también Mola mucho Y El arma también Es que es genial Me encanta El diseño así Militar Que es chulísimo Tío Y Ripper Es guapísimo Tío Mola mucho Nos dice De esta skin Antes de servir En el equipo De asalto Original De Overwatch Gabriel Reyes Fue seleccionado Por el gobierno Como miembro De un programa Secreto De soldados Mejorados Lo que viene a ser El programa Super soldados Que ya conocíamos Del que también Formó parte Jack Morrison Que fue ahí Donde estos dos Se conocieron Jack Morrison Era soldado 76 Y Gabriel Reyes Soldado 24 Una cosa Muy Muy interesante De esta skin Es que nos da Una pista Sobre El origen A mi me parece Que es una pista Sobre el origen Real De Ripper Como tal Al principio Cuando no sabíamos Nada sobre Lore Pensábamos Que Gabriel Reyes Había muerto Y alguien Lo había resucitado Mal Y había salido Ripper Cuando salió Moira Vimos que no Había muerto Y se había convertido En Ripper Moira parecía Que lo había modificado Y lo había convertido En algo parecido A Ripper Pero es que esta skin Tiene un detalle Que me parece Que aquí no se ve Pero en partida sí Y es que de vez en cuando De los tubos estos Del arma Y de los hombros Sale el humillo negro Este característico De Ripper Lo que me hace pensar Que es posible Que Gabriel Reyes Empezase poco a poco A ser Ripper A partir Del programa De super soldados Porque los mejoraban Genéticamente Para hacerlos más rápidos Más fuertes Más resistentes Puede que le metieran Algún tipo de De mejora genética Que empezase A convertirlo en Ripper Y que posteriormente Moira Acentuase eso Es una teoría mía Obviamente No hay nada confirmado Pero me parece Que tiene mucha lógica Y me da mucho hype Espero que Que no hablen más Del pasado de Ripper Y todas estas cosillas Y bueno No he probado la skin Ni he visto a nadie Que la haya probado todavía Pero espero que tenga Su voz normal La que escuchamos Tanto en la misión Como ya escuchamos El año pasado Que la voz de Ripper Mola ¿no? Pero joder Ya que tenemos una skin Que todavía no es Ripper Pues que no tenga voz de Ripper Que tenga voz de Gabriel Reyes Así que otra skin Que me encantaría tener Continuamos Con Sombrita Que ha recibido Una skin La verdad es que No juego mucho sombra Si no me cae esta skin No me importa Pero me mola mucho La combinación de colores De los uniformes De talón Me parece bastante bonita Y me gusta un montón Hay gente Que se queja del peinado Pero a mi me gusta Y de esta skin Nos dice Sombra no duda En beneficiarse Del poder Y el alcance de talón Para cumplir Sus objetivos personales Algo que ya sabíamos Algo que sabe todo el mundo En talón al parecer Pero que no le da importancia Parece que A Doomfist Le parece bien Que sus hombres Tengan objetivos propios Aparte de trabajar para talón Así que bueno Pues supongo que todo está bien Y el arma de esta skin Mola mucho Tiene un puntero láser Como la de Macri Y si se queda sin balas Pues se quita la navaja Y te dan una puñalada Y no pasa nada Y ya está Está muy chula Ya os digo Si no me cae no pasa nada Pero me gustaría tenerla Porque es muy bonita Luego tenemos Winston Sin duda es La skin más fea De este evento Es No es que sea fea Es que se parece demasiado A la básica No cambia pena Es como la versión Cutre de la básica Así que Es un poco A la gente Por lo general No me ha gustado A mí tampoco Además de que no juego Winston La skin suya Pero rara Y con Y con spaghetti Yo que sé Y el arma Tampoco es que lo mejore La verdad Pero bueno Y nos dice Esta skin Tras recibir una terapia genética El gorila conocido Como espécimen 28 Mostró un desarrollo cerebral Muy rápido Y superior Al de los otros sujetos Básicamente Winston era especial En ese sentido Puede que esté implicando O diciendo aquí Que los otros Simios Que había En la base lunar No llegaron a ser Tan inteligentes A lo mejor Simplemente eran Más inteligentes Que un simio Pero no tanto Así que Puede que Finalmente Nos estén diciendo Sutilmente Que Hamon No va a llegar Como héroe Porque sigue siendo Un mono Normal y corriente Que Winston es especial Y es el único Que va a llegar Que me gustaría La verdad Pero bueno Eso es lo que yo creo Por la descripción Y por último Si no me he saltado nada Si me he saltado algo Me lo decís En los comentarios Tenemos jugada Destacada De Zarya Que comparada Con la de Doomfist Es una pasada La verdad O sea La de Orisa Y la de Zarya Son muy chulas Y la de Doomfist Es una patata ¿La he enseñado La de Doomfist? Creo que sí A ver si No la he enseñado Y me he quedado tan pancha Y no hay ningún gesto A no ser que me lo haya saltado Y esos son todos Los coleccionables Pero antes de terminar Un coleccionable más Que me ha llamado Mucho La atención Es este de aquí Han metido un icono De jugador de Maximilien ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir Es cierto que aparece En la cinemática final De la misión nueva Que estamos realizando Pero No ha tenido La suficiente aparición En el lore A mi parecer Para que le dediquen Un icono Me sorprende Mucho Y me llama mucho La atención No quiero hypearme Ni hypearos A vosotros En vano Pero es posible Que no estén Dejando caer Una pista Sobre el futuro héroe Es posible Que no estén Dando un icono De Maximilien Porque lo van a meter Como héroe Me encantaría Pero bueno Detrás de otro Ya que me he retrasado Por culpa de Blizzard Pues voy a intentar Subir los seguidos Para que no Para no haceros esperar mucho Y que luego no se me acumulen Los vídeos Como siempre pasa Así que eso es todo Muchayos Dale like si te ha gustado Suscríbete Así que por más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra Bueno y lo de siempre Dejadme en los comentarios Que os parece todo Hasta otra Hasta otra